25 de noviembre a las 7 de la tarde, un concierto con motivo de la festividad de Santa Cecilia, un concierto a cargo de la Unión Lírica Orcelitana y cuya recaudación íntegra irá destinada a las asociaciones Dinoco y Arisbega Baja. El precio de la entrada es de 5 euros. Estas entradas estarán a la venta en la taquilla del Teatro Circo, en la Unión Lírica Orcelitana y en las dos asociaciones. En el acto se nombrará a cuatro nuevos músicos que se incorporarán a esta banda. El programa del concierto es el siguiente. Comenzaremos la primera parte con una obra de Luigi Denza que se titula Funiculi, funicular, es muy conocida. Seguimos con Finlandia, que es un poema sinfónico, de Sibelius y Coppelia, que es un ballet de Leo de Libes. Luego en el intermedio se hará un pequeño homenaje y una entrega de pergaminos a los cinco jóvenes músicos que se van a incorporar este año a la banda, que son Lucía Andreu Felices con la flauta, José Antonio Montero Mora Clarinete, Jaime Villafañe Cases Oboe, María José Lorente Andreu Clarinete y Guillermo Riquelme Mateo Trombón. En la segunda parte del concierto hemos puesto una selección de la zarzuela El bateo de Federico Chueca y la máquina de escribir del héroe Anderson.